Bueno, cómo prender fuego. Ahí hice 17 bollitos de papel. Pónganle más de 12 bollitos de papel, ya lo prenden. Un tronquito grueso, que puede ser de quebracho, o lo que tengan, uno grueso. Y después, algunos palitos de los cajones de pollo, ¿vieron? Cuando ustedes van a buscar un cajón de pollo, larga un olor feísimo. Pero ese olor no le perjudica nada al asado. Y es más, ese olor es también la grasa del pollo. Y van a ver qué beneficia aprender. Una vez que tienen los 17, 18 papelitos, que entran en un puño, esos 17, 18 bollitos de papel, como estos, fíjense, estos bollitos de papel, aproximadamente 17, 18. Ponen ramitas, pedacitos de madera, de pollo. Es recomendable empezar con los más finitos, como estos, tipo astillas del cajón. Aproximadamente 3, 6, 9, como para empezar. Una vez que prende eso, después le vamos a ir agregando leña más grande. Fíjense, que primero prendo, fuego un papel, y después lo voy dejando para que se prenda solo. Eso va a ir arrancando el fuego. Despacio, si tienen al aire libre, va a ir tirando un poco mejor. Pero, el secreto también es, esas pequeñas maderitas, que generalmente pueden ser de pollo, o pueden cortar alguna rama seca. También lo recomendable es, vieron cuando le sobra un poco de grasa, o gotea un poco de grasa, ponerlo abajo con un tarro, un tarro de durazno, y juntar esa grasa. Y, en esos bollitos van envolviendo esa grasa. Y en esos bollitos de papel, envueltos de grasa, pueden servir como una especie de vela para mantener prendido el fuego. Bueno, una vez que agarra el fuego, pueden ir sumándole astillas un poco más gruesas. Así, se va haciendo el carbón, se va haciendo la brasa, perdón. Yo en este caso le estoy poniendo quebracho para que se vaya quemando. Si ven que se les va apagando, después le van agregando un poquito más de ramitas, de ramitas no, de maderitas, del cajón de pollo. Pero, ahora agregarle un poco, que empezó a quemar, un poco de quebracho en este caso, para poder tener grasa. Bueno, que tengan suerte.